Tutorial Mesa de Ayuda y Solicitud de Servicio La universidad cuenta con tres herramientas de apoyo para el desarrollo de las funciones sustantivas y administrativas que son Mesa de Ayuda Administrado por la oficina de dirección TIC, aquí puede realizar solicitudes relacionadas con Mantenimiento de hardware y software Conectividad de la red de voz y datos Conectividad Wi-Fi Apoyos audiovisuales, sonido, fotografía y video Sitio web Servicios asociados con el sistema académico integrado Correo electrónico Construcción de videos institucionales Solicitud de Servicios Este es administrado por la oficina de comunicaciones Aquí puedes realizar solicitudes relacionadas con Afiches, volantes, noticias y cards Avisos de prensa, banners, apoyo en eventos, entre otros Guía telefónica, donde puedes encontrar los números de todas las dependencias de la universidad Para utilizar las herramientas ingresa a nuestro sitio web www.unaula.edu.co En la parte izquierda encontrarás el menú Canales Allí das clic en Administrativos Una vez ingreses al módulo Mesa de Ayuda Da clic en el botón verde que dice Abrir un ticket nuevo Cada ticket es único y se puede rastrear Luego diligencias el formulario de acuerdo a tu solicitud Es importante que en el espacio Detalle del problema Hagas una descripción clara de tu requerimiento Una vez completes el formulario Das clic en Crear ticket En pantalla aparecerá la confirmación de que tu ticket fue creado exitosamente Para usar la herramienta de solicitud de servicios Realiza el mismo procedimiento del ejemplo anterior Finalmente, si deseas comunicarte con alguna de las dependencias de la universidad En el home del sitio web, en la parte superior derecha Encontrarás la Guía telefónica La cual está organizada en orden alfabético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!